Hola amigos, bienvenidos a otro nuevo video más Bienvenidos al canal La Vida de un Poblano en California Esta vez voy a apodar las tres palmitas que miran aquí Acompáñenme en hacerlas, ahí estamos Bienvenidos al canal La Vida de un Poblano en California Ok Vale Gracias por ver el video 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 Y ya estamos amigos Saludos, 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 bendiciones para todos Gracias por ver el video